Te encuentras solo al caminar Problemas te agoblan y no sabes en quien confiar Estás sin destino, vagas por doquier Pues ora al Padre pidiendo su amor y bondad Dile, Abba, Padre, llévame al hogar Abba, Padre, llévame al hogar Dios Dios Buscas un amigo en quien confiar Pues busca al Padre seguro, su mano te extenderá Él siempre estará contigo, no te dejará Será tu amigo eterno, no te fallará Dile, Abba, Padre, llévame al hogar Abba, Padre, llévame al hogar Señor Abba, Padre Padre, llévame al hogar Padre, llévame al hogar Al hogar, Padre, llévame el bebé, Jesús. Oh, Dios, llévame. Oh, Dios, llévame.